En el Congreso de Guanajuato, incrementamos la participación e inclusión de nuestros pueblos y comunidades indígenas al actualizar la Ley Orgánica Municipal, con lo cual se aumenta la protección de sus garantías y su participación en los asuntos relacionados con sus derechos, territorios y costumbres, por lo que los representantes seleccionados por cada comunidad serán incluidos en el Consejo Municipal como apoyo para la Presidencia, quienes tendrán que informar cuatro días antes al representante de la comunidad sobre el día, la hora y el lugar para discutir los asuntos de su comunidad. De lo contrario, ningún acuerdo que tome será válido. En los municipios con población indígena igual o mayor al 25%, los partidos políticos tendrán obligación de incluirlos en una fórmula en los primeros cuatro lugares de la planilla de ayuntamiento, además de poder discutir directamente con la Presidencia Municipal, los asuntos de pérdida del territorio y tierra tradicional, el desalojo de sus tierras, la posible reubicación de la comunidad, daños al medio ambiente y el uso de la tierra, minerales, agua, plantas y animales. Y participar en los acuerdos relacionados con el Consejo Municipal para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, el Consejo de Planeación de Desarrollo Municipal, así como en los bandos de Policía y Buen Gobierno, reglamentos, circulares y disposiciones administrativas. Las diputadas y diputados del Congreso de Guanajuato, le decimos sí a la democracia y la inclusión. 64ª Legislatura, Congreso del Estado de Guanajuato, la Casa del Diálogo.